Otra vez el trote por parte del presidente de Antumala dirigiéndose o destiriéndose ya del público presente Ingresa ya por una de las puertas de Palacio de Gobierno ante la ovación de más de mil personas Bien, de esta manera entonces culmina este cambio de guardia a caballo ya ingresa el presidente de la República de Antumala y se ubica en la puerta de honor del Palacio de Gobierno se despide del público que ha llegado el día de hoy para este acto militar Retornamos a Estudios Centrales